Muy buenas tardes, que bueno que siguen con nosotros en este subprograma, el único programa dominical señores, dueño del rating SOS hoy y claro está mi sección, las exclusivas de Lain. Adivinen que yo estaba llorando, yo estaba desesperada porque la semana pasada no pude estar aquí en casita, pero adivinen que, les traje un urbano mi amor que está muy de moda, que está haciendo un tour promocional aquí en todo Estados Unidos y desde aquí va a ir por ahí por las Islas Canarias, me dijeron, vírgenes y demás y también por Puerto Rico. Yo quiero desde ya, porque tengo mucho que hablar con él, presentarles a Carlitos Huey. Carlitos, un aplauso señores. Dímelo, espérate que estaba en urbano, dime. Mira, yo estoy dañada en dos días. Sí, estamos urbanizados, es verdad que sí. Y gracias, gracias por el espacio, gracias a ustedes por siempre abrir las puertas para uno traer sus incidencias y toda esa cosita que nos va creando de la mano. Estamos aquí en Estados Unidos en un tour que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo termine porque las cosas han ido sumándose chévere. Gracias, papá Dios. Qué bueno. Todavía muchas cosas vienen sumándose y seguimos trabajando, de verdad, el enfoque. Todos, todos, Carlitos, conocemos tu historia desde pequeño, lo que pasó con tu familia y demás, pero no vamos a entrar en ese detalle porque realmente queremos enfocarnos en lo que es tu carrera como solista, el nuevo look y dos temas, oigan bien, familia. Dos temas que este joven urbano se atrevió a traernos en promoción. Hablamos de Chispeando, un tema buenísimo en Dembow y también de ella y yo. ¿Con cuál de los dos quieres comenzar? Bueno, vamos a empezar con Chispeando. Vamos a hablar de Chispeando, entonces. Vamos a hablar un poquito de Chispeando. Sí, Chispeando es un tema que en realidad lo hice un poquito más para la calle, más underground, ya que el Dembow no era mi fuerte, era más una fusión musical en la cual yo agarraba... Pero espérate, háblame de las letras, porque tú sabes que es de televisión, Carlitos. No, 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 las letras son sumamente importantes. Tú la cuidaste. Claro, la cuido un poco, claro que sí, la cuido, la cuido. La calle quería algo un poquito más crudo, yo traté de balancear mucho más en las letras y en el comportamiento de también de cuando tú la expresas, y no en las malas palabras, porque yo considero que cuando tú, depende de muchas malas palabras para hacer un tema porque tú no tienes contenido. Sí. Entonces, trata de hacer un buen Dembow. ¿Cómo? Espérate, ya soy chismosa. ¿Cómo estás linda? Espérate, espérate, espérate. Claro, claro, claro. Que cuando un tema tiene malas palabras es porque no hay contenido, entonces, ¿quién la dice no tiene cerebro? Cuando tiene muchos, es claro que sí, porque tú tienes todo un abecedario para hacer palabras y crear cosas. Ok. Entonces, ¿por qué tú tienes que basarte a eso? Sabes que al final de la jornada va a tener problemas con los medios. Sí, mis temas tienen picantes, ¿por qué? Pero tú eres picante. Porque ahora mismo la industria de la música urbana tiene su poquito de picante, un poquito crudo, pero también tenemos la responsabilidad de tener también cuidado con eso. Con los niños también en los medios como este. No puedo poner un tema que tenga un verso completo de malas palabras, dime, ¿qué es lo que va a escuchar? Nada, un bum, 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 bum. Pero bueno, sí, no digo que soy un santo musical porque en realidad trato de mantenerme la vanguardia del negocio, pero tampoco puedo irme a un punto de que tenga un tema de principio a fin que sea un desastre. O sea, que tú escribes tanto para gente callejera como gente ya un poquito más, you know, a nivel y que claro te puedan tocar tanto en la radio como en la televisión. Claro, claro que sí. También te puedo decir que conté con el apoyo de dos colegas míos de Santo Domingo, químico y lírico en la casa que está ahora me voy a ir a promocionar aquí, excelente le ha ido. Pero a mí me dijeron una vainita tuya de que tú la pagaste la gira a lírico. No, mi amor, nunca. Me dijeron, mi amor, que el único urbano ahora mismo que está sonando en todas las redes sociales eres tú. Gracias. El clírico hizo una bulla la primera semana porque vino aquí, porque yo se la hice y jamás no le sabe de él. Tanto así, señores, yo soy chimosísima, que hubo una vainita que pasó anoche. No, 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 tranquila, tranquila. ¿Por qué tú eres tan malo? No, hombre, no. ¿Tú sabías que él venía? ¿Y cómo tú le haces eso a mí, a tu hermano? No, mi corazón es que yo vengo, disculpe que interrumpa, yo vengo a promocionar mi gira. ¿Qué ha pasado? Que eso también ha pasado unos cuantos shows que estamos haciendo de las manos, nos han dado súper bien, gracias a Dios. Pero no, de verdad mi fuerte no es venir a hacer, a combatir con uno de ellos. Ya. Y mucho menos con el único que es mi hermano, mi hermano, y le ha ido súper bien. Es el mareo, pero es una realidad de que tú te has adueñado de las redes sociales, que lamentablemente hoy día todos saben que las redes sociales somos los dueños del negocio. Porque estoy trabajando con los medios digitales de NYC y son una persona que no tienen stop, no paran, increíble, y de verdad tú sabes que eso es, hay un tráfico increíble de informaciones, de todas las cosas que hemos ido haciendo se ha resaltado, que también le pido a mis colegas que cuando vengan aquí trabajen con la gente que son serias, responsables y que tú le veas resultado automáticamente. El tema chespeando, las letras, ¿de quién son? Mía, el 100%. ¿Qué es el arreglo musical? Draco y Vicri, lo mismo que me hicieron el trap, ¿de cuál vamos a hablar ahora ella y yo? Ya, entonces, para cerrar con chespeando, yo quisiera ver si la producción por favor me la pone ahí de fondito, para hablar un poquito también de ella y yo, que es un trap, señores, que también en este viaje el niño vino muy atrevido, se atrevió a cantar un trap, lo canta muy bien, lo interpreta muy bien, y la gente hasta ahora lo ha cogido como yo. Increíble, 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 sí, la aceptación ha sido chévere. Mi primer trap y ya tiene una acogida buena, veo que la gente se identifica, veo que las mujeres nos cantan también, se cierran los ojos. Es un tema como así, como ella y yo, como que... Como sensual, como chulo, como... Sí, como que un tigre que te gusta mucho, para tú. Para tú, sí, como para tú frecciar. Pero de entre manos le digo que todo lo que hago lo hago con mucho cariño, estaremos aquí hasta el 25, en el cual también estaremos tocando unos cuantos shows, necesito que estén activos en las redes sociales, arroba carlitosweyrd, mi canal de YouTube, carlitosweyrd, por ahí se van a dar cuenta de mucha incidencia y de todo lo que está pasando aquí, también Laina Entertainment también, ahí se pueden nutrir de todo lo que está pasando, porque antes de que yo lo suba, ella lo tiene ahí. Yo no entiendo cómo están los medios digitales, digo que sí, que están fajados. Yo en realidad, a donde me acuesto, yo tengo mucho cuidado hasta para dormirme, por si ronco o algo raro, pero cuando yo llame también me lo subo. Pero le agradezco por el apoyo, le agradezco por el amor, primer... Que de hecho te grabamos esta mañana roncando, lo voy a tirar ahorita, así que síganme. Óigame, le agradezco por todo lo que está pasando aquí, le agradezco por todo lo que está pasando aquí, de verdad, mi primer tour que hago como solista, y he sentido la afabilidad de la gente, muchas personalidades también de los medios, lo he visto también de diferentes ámbitos, tanto como inversionista, empresario, sucesivamente, un sin número de personas, gracias por todo eso, gracias a mi amigo personal Pirincho. Claro que sí, de Alberto Management. Carlitos, sabemos que viniste como solista y estás en una gira promocional súper exitosa, has estado en todos los medios underground, que son los medios que realmente mueven la música urbana. Ahora bien, todos saben también que tú naciste con los tequeteques, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces hay mucha gente que está diciendo, Laina, realmente hay una cercanía, esa bulla que vino a ser Carlitos, es porque viene una gira promocional juntos, ¿qué hay de cierto con eso? Bueno, mira, se me ha planteado a mí algo, pero en realidad todavía no tiene nota totalmente cuadrado. Pero hay un sonido. No me gusta abundar de las cosas que no están claras, porque entonces después pierdo credibilidad con mi público, con mi gente que me sigue y me apoya desde cero. Tú me entiendes que va, si doy 5%, están ahí, si doy un 20%, soy un 50%, doy un 100%, están ahí. Y a ellos le tengo mucho respeto. Yo sé que si yo agarro y comienzo a hablar de algo que no está cuadrado, le voy a faltar a ellos porque se van a poner en espera. Entonces, no me gusta que damos mal a mi gente. Entonces, Carlitos Suay, gira promocional, dos temas, chispeando y también ella y yo, que quiero invitarlo desde allá, acá voy ya en su canal, Carlitos Suay RD, para que lo puedan bajar gratuitamente. Háblame rapidito porque ya hay tiempo. Spotify también activo, estamos activos y dispositivos. Con mi Zoom, como en dos meses, entrenamos la película de lo que es cara a cara. Es mi primera película que voy a hacer ya actor, voy a hacer cop, actor, no sé cómo qué se dice. O sea, que escritor, cantante, intérprete y también actor. Así que tú sabes, gracias por todo, bendiciones. Háblame rapidamente del nuevo look, está chulo, me gusta, la vainita vainita. Algo diferente, algo como para liberarse, como es el tema que viene aquí ahora en continuación. Libérate, estamos activos. Querido diario, quiero que sepas que estoy cansada de vivir en este cuerpo que no es el mío. Libérate. Libérate, 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 libérate. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Sé tú, sé tú, realízate. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Libérate, libérate, libérate. Sé tú, sé tú, realízate. Peluca, 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 peluca. Pongo una areta en el ombligo y suéltate la melena, maquillaje, las uñas y que no te de pena, ponte la así. Y olvídate del sistema y manda un tigre grandote que te meta a ti la sombra en la cartera Labial en la cartera, celular en la cartera Haz lo que tú quieras, smart en la cartera Extensión en la cartera, tango en la cartera Ay, que loquera Pa' lo que nace doblado jamás otro puente de estar Pa' lo que nace doblado jamás otro puente de estar Delibérate, delibérate, delibérate Delibérate, delibérate, delibérate Delibérate, delibérate, delibérate Sé tú, sé tú, realízate Delibérate, delibérate, delibérate Delibérate, delibérate, delibérate Delibérate, delibérate, delibérate Sé tú, sé tú, realízate Fuerte, grandote y dándole a la pesa Ese palo está doblado, se endereza Brinca, sacúdelo y culipante Mueve esa chapa pa' que todo el mundo te vea Sexy, modelale a tu público, eres única Demuestra que tú eres mala, media maníaca Soba el más lindo, enganchate al más feo Ahora entramos en el tiempo del bogeo Pa' lo que nace doblado jamás otro puente de estar Pa' lo que nace doblado jamás otro puente de estar Pa' lo que nace doblado jamás otro puente de estar Ah,' lo que nace doblado jamás otro puente de estar